Colombianos, un gran debate se armó en el país porque el influenciador Jefferson Cosio dijo que renunciaba a su nacionalidad colombiana y se llevaba sus empresas y su dinero a otro país porque la DIAN en Colombia le estaba cobrando una cantidad impresionante de impuestos y que lo estaban llevando unos personajes a intentar meterle dinero a la DIAN, es decir, a comprar funcionarios para que no le cobraran tantos impuestos, o sea, la tapa de la corrupción y eso funciona así, miren lo que pasó con estos ambuila, lo que estaban haciendo, funcionaban era punta de corrupción por poner un ejemplo, y claramente en estos sectores públicos funcionan las cosas así, miren la policía para que no ponga un comparendo, tome y le paga para que no pongan el comparendo mucho mayor lastimosamente esto es así y es la corrupción que se carcome este país y eso es por lo cual hay que luchar y hay que cambiar las cosas en Colombia eso es lo que debemos hacer entonces él se quejaba de que primero una supuesta contadora pues lo invitó a corromper un funcionario de la DIAN y segundo, que lo clavaron con una cosa, una cantidad inimaginable de impuestos no sé cuánto gana este señor, debe ganar mucho dinero para que le hayan sacado tanto no sé, estamos hablando de mucha plata pero le sacaron más de 700 millones de pesos en impuestos él salió a quejarse y yo creo que en la crítica de él hay algo de verdad y es hombre, si yo voy a pagar tantos impuestos es para que los inviertan en mi país para tener mejores vías para tener mejor salud, mejor educación, claro y que si ustedes dicen ay no, es que hay países de primer mundo donde se cobra mucho impuesto pues sí, pero vayan y miren cómo están las vías vayan y miren la educación, vayan y miren la salud la generación de empleo vayan y analicen eso es que en Colombia se pagan impuestos y se los roban todo y nos clavan con más peajes y las vías llenas de huecos miren en Bogotá en Bogotá solo hay trochas, no hay vías solo trochas, eso parece como si estuviera uno subiendo por una vereda lleno de huecos, de trochas de todo y dónde está la plata para esas vías y dónde está la plata para la educación todos pagamos impuestos declaramos renta y terminamos pagando un poco de impuestos en nuestras declaraciones de renta mientras políticos aparecen con cero políticos como Uribe aparecen con cero Petro apareció con 23 millones de saldo a favor pero creo que eso es por una cuestión ahí de deuda no sé cómo manejan el tema los contadores pero eso ya es cuestión de contadores Uribe en su momento salió a decir que era que él donaba eso es un cuento ahí que hacen unos chanchullos para aparecer con cero con saldo a favor mientras los ciudadanos del común aparecemos con cierto porcentaje de pago de impuestos a mí me tocó pagar impuestos una cantidad que yo dije bueno yo los pago pero si van y invierten esa plata en el país pero bueno a raíz de esa polémica con Jefferson Cosio el precandidato a la presidencia Rodolfo Hernández se pronunció y lo invitó a ser parte de su movimiento esto llamó la atención el exalcalde de Bucaramanga y hoy aspirante a presidencia Rodolfo Hernández invitó a Jefferson Cosio a ser parte de su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción asegurando que no era necesario que renunciara a su nacionalidad el pronunciamiento del ingeniero se da después de que el influenciador hablara sobre sus problemas con la DIAN vamos a escuchar a Rodolfo hola Jefferson acabo de ver su video donde le anuncia a todos los colombianos que se va a ir del país pero la solución creo Jefferson no es irse usted le comunica a los colombianos que paga millón quinientos setenta mil pesos diarios de impuestos a la renta sábado y domingo también pues yo le quiero comunicar que yo pago siete mil millones al año y el problema no es que ni usted ni yo paguemos usted los mil quinientos y yo los siete mil y muchos colombianos mucho más plata y cada uno aporta en la capacidad que tiene de producir el problema es que los colombianos estamos eligiendo ladrones de administradores públicos es que esa es la verdad o sea el problema no es pagar impuestos todos pagamos impuestos y se debe pagar de acuerdo pues a sus ingresos a las empresas a lo que gana todo o sea de acuerdo como lo manejan ahí el tema de la DIAN y los contadores se pagan impuestos y si uno es millonario pues debe pagar impuestos de acuerdo a la riqueza que tiene claramente el problema y el debate que si se debe abrir de todo esto de Jefferson Cosio es que se roban la plata que no la invierten que la corrupción se carcome todo esto ese es el problema y por eso esto que dice el ingeniero Rodolfo Hernández es totalmente cierto si la solución fuera a irse del país pues nos toquemos a todos la solución es no seguir votando por todos esos ladrones que están administrando a Colombia pero ellos administran porque nosotros los elegimos total de que Jefferson la invitación que le haga es vengase para acá hagamos un gran bloque como al parecer ya lo tenemos en Colombia para poder derrotar toda esa ladronera que compra votos con la plata que le roba a los colombianos para volvesen a reelegir y para terminar quiero felicitarlo por esa gran gran labor que usted está haciendo en el apoyo a los animales sobre todo los callejeros y más que todo perritos que la pasan muy mal en la calle y usted los ha rescatado les ha mejorado la vida eso es sensibilidad la que usted tiene y eso es un gran mensaje que le está mandando a los colombianos para que cambiemos nuestros códigos de conducta nuestros códigos de comportamiento a todas las personas que están viendo este video los invito para que etiqueten a Jefferson y lo vean bueno un feliz día un abrazo y nuevamente lo felicito bueno ese fue el pronunciamiento de Rodolfo Hernández que tiene razón o sea tiene razón ese es el mayor problema hay un debate en España entre bueno gente con mucho dinero y youtubers que ganan mucho dinero que dicen que se van para Andorra a pagar menos impuestos porque en España los clavan con muchos impuestos entonces el debate se armó y muchas personas que tienen mucho dinero y que están en España dicen bueno pues es que acá pagamos muchos impuestos pero las cosas están decentes o sea la salud es decente las vías son decentes por lo menos y se ve que más o menos se invierte que se roban también lastimosamente pero se ve que más o menos se invierte y hay un patriotismo sobre ese pago de impuestos allá que no digo nada por los que se van para Andorra a intentar pagar menos impuestos cada quien decide qué hace con su dinero si se quieren ir o si se quieren quedar o lo que sea pero hombre los que se quedan que van a pagar impuestos que se vea que se note que esos impuestos se están invirtiendo y eso es lo que se debe sacar de este debate tan importante sobre cómo es que se roban la plata de los impuestos de los colombianos para finalizar Jefferson Cocio salió otra vez a hablar y dijo que pagaba 15 millones en Bogotá por sus vehículos anuales en impuestos y paga semaforización y demás pero que él ve que las calles de Bogotá son terribles y eso es verdad las calles en Bogotá son puro hueco yo creo que es un hueco por donde uno pasa eso es Bogotá o sea es increíble las trochas en que se han convertido las calles de Bogotá que siempre han tenido grandes problemas por los huecos y demás pero que hoy en día están intransitables y además los trancones que se forman o sea el tema de Bogotá es increíble no sé en otras ciudades como esté pero tiene razón en este tema pues Jefferson Cocio colombianos ustedes que opinan al respecto espero sus comentarios y sus me gustas y ayuden a compartir el video un abrazo y gracias por ver adiós